hoy pensaba que iba a ser un viernes tranquilo pero no anoche le hicimos una entrevista tipo despedida a joni eso dejó como unos retazos y pero esa no es la noticia principal la noticia principal viene de mano carmencita pito de una amenaza de mi amiga de mi patrocinador no hay yo soy la protagonista del vídeo nuevo del nene salgo en cuero y todo después les cuento de alice alegría tiene un corazón muy noble y me consta ante muchas difamaciones hace más de tres años que chanceo a amelia alcántara también alcántara había hecho terribles acusaciones en contra de su moral y en contra de la moral de su familia una familia que estimo muchísimo mi padrino don pedro alegría pero porque tú lo estás diciendo como si estuvieras hablando de la muerte de alguien porque yo sé objetivo y verás ok mi vida pero dale 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 qué fue lo que dijo amelia alcántara de dalisa santa alegría dalisa alegría es famosa por los tistos que hace a través de las redes sociales claro que sí te demandan también mi amor y no me meteré allí mi amor ella hace un tiktok hablando de las mujeres la finura que deben tener las mujeres la clase que deben tener a un paneo aquí porque esto es clase eso es finura eso es clase eso es elegancia ese es el cuerpo de deseo a eso es que se refiere mi amor una dalisa alegría que una mujer debe de tener finura pero qué pasó con esa santa pero eso eso así es como un poco tirándole a alexandra no su manera de ser tan estrambótica anastasia como dalisa es muy rica económicamente hablando no tiene nada que hacer y se faja a joder en tiktok como mi amor ella quiso aclarar que la fineza no tiene nada que ver con el dinero que lo dice mi amor la diseñadora carolina herrera el dinero no te hace fina ni cara vino amelia alcántara enchinchando y dice las mujeres que roban marido no son finas y vino alexandra en el vídeo de amelia diciendo eso puso unas caritas riéndose en rumano pero antes de hablar de todo eso mi vida me gustaría ver qué fue lo que mi amiga y hermana santa dalisa alegría dijo para que entonces mi amor amelia alcántara respondiera vamos a verlo todo ese no te la da el dinero para empezar la clase no la damos nosotros mismos como siendo amables respetuosos una mujer fin y con clase no coge marido ajeno la finura no va con eso y para mí una mujer fin y con clase es aquella que sabe llevar cualquier tipo de vestido no el vestido la lleva a ella o una georgina de luz ese no te la da el dinero para empezar la clase no la damos nosotros mismos como siendo amables respetuosos una mujer fin y con clase no coge marido ajeno la finura la finura no va con eso y para mí una mujer fin y con clase es aquella que sabe llevar cualquier tipo de vestido no el vestido la lleva ella o una georgina de luz ese no te la da el dinero para empezar hay amelia te veo muy alebre caíta mi amor mi vida recuerda que mi amiga amelia alcántara ahora es fina y tiene clase no ha cambiado pero honestamente quien no digo a mí de hecho me cae bien la manera como personal cuando amelia se comunica dice muchas cosas que yo digo la cara sabe de lo que está la mujer sabe de lo que está hablando pero quién es ella para hablar de fin o no fin o quita marido si ella se ha rodado los maridos con todas las demás presentadoras bueno lo que pasa es que aunque ella sea una roba maridos ella está clara y ahí se la doy amelia aunque ella nunca va a ser fina tú me está entendiendo pero vamos a ver en la pantalla que costó millones de millones de dólares ocho millones a ver cómo se ríe romano señores miren esto fue en la publicación que hace amelia alcántara en relación a ese vídeo y alexandra mi amor burlona le responde a ese mensaje mi amor tirándole puya a dar esa alegría amelia es tan azarosa acá aquí en pantalla para que haga fue bajo la cosa en hacer amelia es tan azarosa que ella también le responde a alexandra el mensaje principal de amelia es para ti que es una mujer fina hashtag mi humilde opinión ok alexandra se ríe jajaja y amelia responde a alexandra tapándose en los ojos y ríos y riéndose y con la carita de burlándose mi amor burlándose pero mira ahí no damos cuenta que nuestra amiga y hermana alexandra mvp ya perdió mi amor su potencial de ser la figura mi amor que se vuelve a mirar cuando le da la gana porque si ella se paga a responder un mensaje que pone amelia alcántara es porque no tiene nada que hacer y le hace falta sonido y que todavía está y que todavía está dolida y traumatizada porque yo ni viera la noticia también es nada de alexandra porque creo que los abogados me van a sacar de la demanda en la pausa le voy a escribir para ver si es cierto para saber si le acabo o no le acabo alexandria lo mejor que en este país no no como hacia todavía deberíamos de poner ahí y si la sentamos allí cuño sí claro imagínate dominicano venezolano y en rumanos claro pero en relación a ese comentario que hace dalisa alegría ella simplemente está respondiendo lo que uno hace en tiktoy en instagram de que las preguntas preguntas que te hacen una pregunta y tú respondes y mi vida pero simplemente dalisa está haciendo eso ya viene en el asunto de amelia de lo único que sabe hablar en esquita marido roba marido entonces ya al final de la tarde ayer mi patrocinadora dalisa alegría pone el siguiente mensaje atención sombrerero fabricate un sombrero a ver a quién le cabe no quieras repetir tu historia conmigo de tres años atrás dice dalisa entiendo que soy una figura pública y por ende tienes todo el derecho de poder emitir cualquier comentario solo con la única diferencia que en la justicia conmigo ya tienes un antecedente cedía tus disculpas públicas y obtener tus terapias conductuales con la única condición de que mi nombre no lo volvieras a mencionar ni en bien ni en mal y tenemos el vídeo código que has venido violando recientemente y he guardado silencio lo que está quieto se deja quieto maldita boca torcida de diablo es un testamento que le escribió no no eso no un vocabulario ya lo pensó seguramente y dice sigue brillando en tu trabajo eres buena en lo que haces amelia cita mi patrocinadora dalisa sin mencionar mi nombre más corazón posdata tómalo como un consejo no como una advertencia mi amor eso yo lo vi como una amenaza mi vida ahí no está porque mira lo que dice en ese mensaje parece que mi amiga amelia alcántara anteriormente acababa a dalisa alegría y mira como ella lo dice ahí mi amor acepté tu disculpa este que cogiera terapia pero deja de estar sofocando deja de estar sofocando ese mensaje conclusión le dice no te lo dije dos veces no te lo digo dos veces no te lo vuelvo a decir no te metas conmigo que yo sí soy fina y tú sabías mi amor que en este programa cuando uno habla uno tiene pruebas claro y como dice navidad tapia vamos a ver la disculpa de amelia alcántara en ese años amelia creo que tuvo en ese momento la primera demanda como farandulera no tenía mucho dinero para los abogados y se graduó de farandulera con talisa ahora quiere hacer un posgrado tenía el panty chorreado y tuvo que pedir cacao qué pasa dalisa ante esa pedida de excusa pues decidió chancearla esa es la amenaza que le está haciendo que según tengo entendido dalí alexandra y amelia eran muy buenas amigas y cuando pasó esta situación de la demanda de dalisa creo que alexandra mi amor abrió creo que se molestó con amelia por haberle pedido disculpas vamos a ver el vídeo donde amelia alcántara le pide disculpas a mi amiga santa alegría tíralo y quiero aprovechar este momento para retirar lo que he dicho en algún momento de la señora dalisa alegría y humildemente pedirle disculpas y que entienda que nunca aquí fue el objetivo de dañar aquí nunca habito eh eh de mi parte verdad esto es un un choque uno desenvuelve aquí pero nunca nada personal aplaudo ese gesto tuyo porque eso te engrandece y qué bueno que que todo quede ahí en paz y que nada personal así que ahí están las disculpas de amelia alcántara para dalisa alegría de esa manera inicia sin filtro radio y quiero aprovechar este momento para retirar lo que he dicho en algún momento de la señora dalisa alegría y humildemente pedirle disculpas y que entienda que nunca aquí fue el objetivo de dañar aquí nunca habito eh eh de mi parte verdad esto es un un choque uno desenvuelve aquí pero nunca nada personal aplaudo ese gesto tuyo porque eso te engrandece y qué bueno que que todo quede ahí en paz y que nada personal así que ahí están las disculpas de amelia alcántara para dalisa alegría es difícil entender el español de amelia alcántara de hace tres años porque de verdad hay que reconocer que ha mejorado su habla porque era campesinita campesinita en esa época pero soy yo sola en el vídeo se le nota que de verdad no tenía para pagar abogado ni tampoco maquillita se ve como se ve como dos unos dos tres millones de pesos por debajo del presupuesto actual sí pero mira entonces antes de seguir con este tema miren ese amplio ahora estamos amor esto viene siendo como mujeres al borde mujeres al borde todos somos mujeres bienvenida a paola cristal bueno esto queda aquí yo creo que no mi vida esto no tiene que quedar esto le tiene que servir mi amor a esa muchacha a amelia alcántara para que sepas que hace tres años atrás mi amor pedi a disculpas te chancearon entonces no venga a estar sofocando no venga a estar jodiendo una pareja mi amor que según lo que uno ve son felices porque no hay bochiche de ello de alec de demostrar y de alisa y además ya la gente tiene que curarse porque óyeme la gente entiende que porque uno tuvo una larga relación con una persona todo el tiempo más enamorado de esa gente puede ser que ya el corazoncito de alexandra ya tenga dueño porque ya tuvo el ián y se asfixió del ián el que vende carro pero y si es amelia que está enamorada de dalisa porque no la suelta no creo que amelia no es el bochiche no es alexandra el bochiche que amelia no supera a dalisa mi amor para que aquí óyeme aquí la situación no es que amelia supere a dalisa es alexandra no supera a dalisa porque mira como ella comentó ahí que tiene que estar buscando mi amor esta también es amelia la que aún con la demanda mi amor no la supera porque si tú sabes que te chancearon con una demanda quédate callada no mi amor porque tú no te quedas callado y a ti te han demandado muchísimo bueno sabe que tú sigue hablando de alessandra porque yo lo tengo del tamaño de que incógnito y se me importa porque aunque yo no tenga dinero para los abogados que si lo tengo siempre aparece una patrocina es costumbre él pasa más de un año sin que lo demanden y se siente carente en su trabajo que le falta mi cuerpo